Esperanza Aguirre ya advertía este lunes de que en su partido la indefinición ideológica está pasando factura en forma de pérdida de votos. María Durán, buenas noches. Desde luego, Aguirre sí que no se calla. El título está muy bien elegido. No se calla, Beatriz. Buenas noches. Si en las últimas horas decía que el PP ha adelantado a la izquierda por la izquierda, hoy volvía a recalcar que hay mucha gente que ya no sabe qué piensan los líderes de la formación popular de muchos asuntos muy importantes. Yo digo que la indefinición ideológica en un partido es peligrosa y que las leyes ideológicas de Zapatero, como la ley de la memoria histórica, la ley educativa, la ley del aborto, todas las leyes ideológicas de Zapatero no se han revertido. Sobre la corrupción a la que dedica cuatro capítulos de su libro, decía que siempre había actuado rápidamente y que asumió responsabilidades dimitiendo de su cargo de presidenta del partido en Madrid. Volvía a afirmar que fue ella la que destapó la Gürtel por mucho que se ría la oposición siempre que lo dice y lamentaba que en el partido no siempre se hubiera sido lo suficientemente contundente con los corruptos lo que les había terminado haciendo daño. Ahí mi reacción ha sido inmediata en todos los casos que me han tocado de cerca, y ahí está en el libro, pero en otros casos en el partido la reacción no ha sido tan contundente. Pero no todo han sido críticas para Cristina Cifuentes, presidenta de la comunidad, y con la que ha mantenido varios desencuentros públicos, ha tenido a Aguirre muy buenas palabras. Si una figura como Cristina Cifuentes puede contribuir, por supuesto que puede contribuir, ¿cómo no? No tanto para Rajoy, ya que en un momento dado abogado por renovar caras, pero sí le ha definido como conservador, por lo que dice Aguirre podría considerarse que a él, entre otros, va dedicado su libro. Yo, si me lo preguntan, diría que Rajoy es conservador. Por eso entraría en mi dedicatoria a los liberales y los conservadores españoles. Y sobre esa necesidad de autocrítica ha querido destacar también que decidió escribir este libro para analizar el porqué de la pérdida de apoyos, y porque al haber cometido ya misma muchos errores, dice, consideraba que su experiencia podía servir a los que vinieran después. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado para que hayamos perdido el 33% de nuestros votantes? Y como yo creo que las crisis, y no cabe duda que el Partido Popular está en este momento en crisis, una de las crisis más difíciles que hemos tenido nunca, Porque el Partido Popular no se haya decidido existir a la pandemia,